Hay cristianos que dicen, ¿por qué a las personas buenas y a los que buscan a Dios les suceden cosas malas? Esto no se debe decir a las personas, ya que las Sagradas Escrituras en el libro de Eclesiastes, capítulo 9, versículo 2, dice, Todo acontecimiento de la misma manera a todo. Un mismo suceso ocurre al justo y al impío, al bueno, al impío y al no limpio, al que sacrifica y al que no sacrifica, como al bueno, así como al que peca, al que jura, como al que teme el juramento. Y este ejemplo lo podemos ver precisamente en Jesús. Mire, que Jesús era un hombre santo, perfecto, lleno del Espíritu Santo. Y Él murió crucificado. Pero habían dos personas también que no eran buenos, eran malos. Claro, uno de ellos se arrepintió, pero el otro no, pero también estaba crucificado y también murió. Por eso todo acontecimiento, dice la Sagrada Escritura, tiene un mismo suceso para todos, para los buenos y para los malos. No solo es para los buenos, también es para los malos. Por eso de que, por qué a las personas buenas y a las que le buscan a Dios le suceden cosas malas, eso no se debe decir en el mundo espiritual. ¡Gracias! ¡Gracias!